Ella me modela guillá, me baila guillá, me aloca cuando se quita la ropa y me provoca pero bien guillá Denle espacio a los refuerzos, el dúo de la historia Ella me modela guillá, me baila guillá, me aloca cuando se quita la ropa y me provoca pero bien guillá El Mazatán con el Capitán de Andrés Ella lo baila pegado, 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 pegado Y el Mahón bien apretado, bien pegado, pegado, pegado Ella lo baila pegado, 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 pegado Y el Mahón bien apretado, bien pegado, pegado, pegado Si me ame se canta es allá usa, a Perusa tu mirada contigo se cruza Rojo interior ella ya no usa, se emborracha y se quita la blusa Ya me encanta, cuando se adapta, cuando siente pasión y se jala por la maranta Linda de noche linda cuando se levanta, debajo de la manta Ella lo baila pegado, 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 pegado Y el Mahón bien apretado, bien pegado, pegado, pegado Ella lo baila pegado, 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 pegado Y el Mahón bien apretado, bien pegado, pegado, pegado Seleve, seleve, por encima seleve, seleve Que te vuelva loca bailando conmigo nena, yo lo sé, yo lo sé Seleve, 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 por encima seleve Seleve, seleve, que te vuelva loca bailando conmigo nena, yo lo sé Lo interesante es que se le ve de lejito el Tani Con la picada de los hermanos, matando en el party Con mi música ella mueve el purani Tras, 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 muy duro el paro Se le ve rodeando el área como Guaraguao Con su tumbao, el pico rojo y que te deje colpao No se viene afrontando con los ranqueao, acaramelao Ella lo baila pegao, 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 pegao Y el Mahón bien apretao Bien pegao, pegao, pegao Ella lo baila pegao, 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 pegao Y el Mahón bien apretao Bien pegao, pegao, pegao Ella me modela guilla, me baila guilla Me aloca cuando se quita la ropa y me provoca Pero bien guilla, bien maquilla